y disfruta ha habido un fallo bueno se arregla súper rápido abrimos esto esto si lo puedo llegar a ver en algún momento bueno sobrecarga brutal qué está pasando qué está pasando ahí ahora debería estar arrancamos el juego de nuevo hola a todos y todas bienvenidos y bienvenidas a telca gaming bienvenidos y bienvenidas a vuestra casa esperemos que sí porque parece que va todo un poco mal como decía bienvenidos y bienvenidas de nuevo a y 2 si es posible que podamos jugarlo en principio yo diría que sí vamos a ir cambiando la imagen y vamos a disfrutar del juego qué problema hay no sé qué problema está viendo está viendo está viendo vale parece que ya no hay ningún problema puede ser vale vale voy a hacer una cosa de todas formas que es eh sobrecarga es que es una pasada eso vamos vamos a cerrarlo otra vez porque no sé cuál es el problema que tiene ahora mismo el juego no sé por qué está fallando uff es que se ve súper oscuro eh vale bueno eh rendimiento aquí eso eh vamos que nos vamos ah vale 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 ya sé cuál es el problema un momento ya está ya sé cuál es el problema que he liado esto vale vale ahora sí ahora sí eh sé que no estáis viendo nada pero es que tenía una movida del monitor cambiada que me había trolleado antes vale ahora sí arrancamos en MS2 lo he visto bienvenido Inferno lo he visto o sea no he entrado al mensaje pero he visto que me has mandado algo muy bien vamos a eh continuar la historia de Tarsier la historia que nos presentan Tarsier en eh Letter Nightmares 2 venga además hay que hacer un sorteo 1 porque solamente la gente se ha apuntado a 1 así que es lo que hay vale vamos a continuar quería haber empezado a las 7 pero bueno ya has visto que nos hemos liado un poco ah sí que dije que no iba a subir precisamente es que estoy mirando porque como pega algún tironcillo vale que dije que no iba a subir por aquí porque porque si no me iba a liar tengo el cable este por aquí en medio vale a ver eh tendremos que subir me imagino si va a haber que subir porque aquí que tal de volumen y eso bien ¿no? bien ¿no? se supone que bien algo bajito puede ser vamos a intentar subir un poco desde aquí desde aquí es que en realidad se escucha bajo ¿eh? no salir ¿no? eh ¿dónde está lo del volumen? aquí no hay ajustes de volumen ajustes avanzados no aquí solo está eso y ya está no hay nada más vale bueno a ver si ahora lo oyes un poquito más alto a ver apenas se oye de todas formas oh mira mira eso se ha oído un poco tampoco se ha oído muy alto todavía no tengo bien claro que que son esas sombras o esas interferencias la reina uy esto es una sombra o está roto vale hola reina hola ¿no haces nada? no hace nada mira ahí arriba está arriba a la izquierda vale uff que tétrico esto tío ok o sea que que mal que pasa a ver a ver a ver a ver depende a cual se lo ponga igual hace algo ¿no? esa es la dama se lo puedo quitar se lo puedo quitar cual esta no sé esta no no doy subir encima no 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 igual hacen falta más igual me hace falta esta para subir pensaba que no se iba a poder quitar a ver, esto es un alfil una dama me hace falta otro espérate espérate oh no me lo puedo creer ajá, mira ah, vale vale, vale alfil a la izquierda torre a la derecha reina abajo vale, me confundí yo con vale yo aquí voy a estar a ver ahora que pasa se ha encendido la luz jolín no me mola nada, eh no me mola nada, eh Qué mal rollo da, chaval Ese era el puzzle Sin que pase nada Qué raro, ¿no? Es que mal rollo, chaval Empuja, ¿por qué no empujas? ¿Por qué no empujas? Oh, por un pelo, chaval Por un pelo de calvo No, 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 no Lo ha soltado, tío Lo he soltado Bueno, lo ha soltado, lo he soltado Me da igual Cago en la mar Pero, ¿le estoy dando, tío? ¿Por qué ha tardado ahora? Me cago en la mar ¿Ves? Ha dado ahora el golpe Otra ala Desde aquí Me cago en la mar Sí, claro 20 millones de veces Voy a tener que hacer esto Bueno ¡Vamos! 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 Venga, a ver ahora. Digo, ese se ha quedado muy así. Sí, igual es que... Nos van a romper la... La máscara al final. Vale, 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 vale. Madre mía, no veas cómo están los niños estos. Qué fuerte, tío. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. ¡Suscríbete! La verdad es que los niveles y todo eso está guay Este es el que nos va a servir, ¿no? ¿Podremos saltar ahí? Está bien A ver, el cerebro este como es esponjoso Desde aquí No te había leído, no sé cuándo has escrito Espérate No 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 ¿Qué pasa? Yo no sé si tengo que pasar ahora, me da cosa Yo no sé si tengo que pasar, me da cosa ¿Por qué? ¿Por qué salen cosas por aquí? Bueno Joder, vaya movida, tengo que subir Joder, vaya movida, vaya movida, vaya movida, vaya movida Dios, qué asco de ser, colega Qué asco de bicho ¿Cómo voy a pasar por aquí? Ah, vale, vale, vale Buah, me da miedo, me da miedo, me da miedo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Están ahí los libros puestos Para no meter ruido ¿Va a venir? ¿Va a venir? ¿Va a venir? ¿Sí o no? Vale, me la juego A una cosa ¡Hola! Es que aquí hay una gorra A ver si es un sombrero De los que hay que coger Pues no Toma ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se me olvidaron por completo Lo de las... Que había trampas ¿Estás trabajando hoy sábado? Bueno Sí, trabajando hoy sábado Siempre se agradece El tiempo que podáis estar Nooo, la lié A ver aquí A ver aquí, Willy Creo que no hará falta más Creo que no hará falta más, ¿no? Esto es más de salir corriendo, creo yo Ah, pues no No le di, tío Vaya Ay, mira, mira, mira No, 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 no No, 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 no Venga Corre Toma ya Se ha quedado duro, ¿eh? Suéltalo Suéltalo Así Es esta, ¿no? Es esta Me lo llevo, por si acaso Me lo llevo Me lo llevo ¿Cómo estás? Hey Sí La La amiga O el amigo No sé qué Bueno, pues sí El compi Que ya veremos a ver Qué es lo que pasa más adelante Pero bueno El reencuentro Oh, yo creo que se rompe Uf, menos mal Ok Ahí, espérate Guau, un piano, ¿eh? Qué susto me ha dado la ventana, tío Un poco Te triquillo, ¿no? No No Me lo llevo No 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 Esto ya se ha roto, ya no tira Espera, ojo, ojo Que hay que saltar Una, dos, tres Silencio Que no se entere nadie Ya te digo No me mola Trabajo en equipo Claro que sí No habrá nada más por aquí Otro sombrero No hay nada Venga, levanta ¿Dónde va ella? ¿Dónde va? Oh Espérate No puedo, no puedo Empezamos a ver Cierto cambio en el personaje Y me recuerda a algo No, no, no No puedo darle No apunta hacia allí Nada, ya está No puedo Ir No puedo No puedo No puedo No puedo Perdón, no le he dado al botón. Vale, ya lo he visto, ya lo he visto. ¿Qué es el piano que miedo me está dando? ¿Qué es el piano? 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 No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Buah! Madre mía. Voy a soñar yo con esa señora, eh. Te lo digo en serio, voy a soñar yo con esa señora. ¿Qué es el piano? ¿Qué? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Buah! mire como va ahí, así claro, es que yo tengo chupasquero ojo, ojo que pasa vamos a doblar la esquina no, no no creo si, no y la tenía que poner ahí later nightmares 2 y no lo pone podía poner el título que chulo el efecto del agua la verdad pero, a ver ah, no puedo está currado sí, sí, tío está muy guay el efecto del agua vale, por ahí no puedo tendré que coger el tablón este, ¿no? ah, espérate no, 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 no al otro lado ya decía yo qué raro vale, vale para que se cierre eso sí me cuadra no habrá nada ninguna sorpresa no hay nada oh, no he llegado oh, no he llegado meca, me solté qué tonto soy a veces mucho